Y bueno, empezando la divertida acá, comencemos con lo básico. En el tema del gas ideal, ¿qué tabla voy a ocupar acá? Voy a ocupar la tabla A1, que es la tabla de gas ideal. En esta columna tenemos acá lo que es la sustancia del gas. Casi en todos los modelos siempre es aire. Lo que hago es buscar acá el aire. Saco sí o sí cinco cosas importantes. Lo que es el CP en esta columna, el CB, la constante gamma, acá la R en kilogramos fuerza por metro, y aparte la R en kilocaloría. ¿Cuándo ocupo la R en kilogramos fuerza? Siempre queda la ecuación del gas, PB. ¿Cuándo ocupo la R en kilocaloría? Siempre queda la variación de entropía o entropía. Entonces, de esa forma tenemos lo que es la tabla. Veamos el concepto básico de qué es un sistema abierto, antes de hacer un modelo. En el tema del sistema abierto dijimos que el sistema abierto hay dos clases, lo que es SAEF y SAEF. En el tema de SAEF es todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, la masa del volumen de control siempre es constante. ¿Por qué? Porque ingresa por acá un kilogramos y sale por acá lo que es un kilogramos. Y lo que son los dispositivos SAEF son los siguientes, turbina, tobera, difusor, compresor, caldera, bomba, válvula, recalentador, condensador y demás. Son todos los dispositivos SAEF que puede haber. Entonces, acá vemos el tema del flujo básico. En el sistema abierto hablamos del tema del flujo básico. ¿Qué es un flujo básico? Es una M con un punto arriba, que es igual a la masa sobre una unidad del tiempo. Más que todo eso. Ahora veamos lo que es el concepto de la segunda ley de la termodinámica. Generalmente, acá esto, dejémoslo. La segunda ley para un SAEF es que la variación de entropía total es mayor o igual al calor sobre la temperatura. Esta es la segunda ley para un SAEF, al igual que para un sistema cerrado, la misma. Si es un SAEF, es la de arriba. Siempre que sea sistema cerrado o SAEF, es la fórmula K, esta y esta. Por lo tanto, la variación de entropía es mayor o igual que el calor sobre la temperatura. En el tema acá, ¿cuándo ocupo el mayor? ¿cuándo ocupo el igual? Siempre que sea mayor es que es un proceso irreversible, un proceso real. Siempre que sea igual es un proceso reversible, un proceso ideal, guasiequilibre. Más que todo eso. Real, mayor, igual, ideal. Nada más. Después, vamos a sacar el tema del rendimiento. Más que todo, rendimiento. ¿Cuándo ocupo? Ocupo en los dispositivos que son termodinámicos, como ser la turbina, el compresor, la bomba, difusor o la tobera. En el tema de lo que es el rendimiento, ¿hay fórmula dependiendo para qué? ¿Por qué digo dependiendo para qué? Si el dispositivo termodinámico me produce un trabajo positivo, la fórmula de rendimiento es la siguiente. Trabajo real sobre trabajo ideal. Siempre que el dispositivo me produce un trabajo positivo, como ser el ejemplo, la turbina. Ahora, si el dispositivo SAEFE me produce un trabajo negativo, como ser el compresor o la bomba, la fórmula de rendimiento es a la volcada, ¿no? Es decir, el rendimiento es igual al trabajo ideal sobre el trabajo real, ¿no? Claramente que eso está en función al trabajo. También se puede trabajar en función a la entalpía, ¿no? Y acá, ¿por qué le puse acá una S y una coma arriba? Lo que es la coma hace referencia a que esa es la entalpía ideal. Una entalpía en el que yo me estoy imaginando para encontrar algo real, ¿no? Por eso viene acá lo que es una coma arriba. Siempre que sea ideal es entalpía y después una coma arriba. Siempre que sea ideal, ¿no? Y si es real, simplemente, tranquilamente, entalpía y salida, sin la coma, nada más. Y, por lo tanto, con eso veamos el concepto de lo que es adiabático más reversible es igual a isoentrópico. Esto sí o sí, debo acordarme siempre, en cualquier ejercicio, lo que es adiabático y es reversible, entonces es un proceso isoentrópico, ¿no? Siempre. Debo tenerlo en cuenta, ¿no? Con este concepto pasemos a ver acá los dispositivos que son SAEFE. Estos dispositivos acá los hemos visto en un montón de videos que les puse en el blog, que lo pueden ver, ¿no? Cada dispositivo, como pueden ver, tiene su rendimiento. La turbina, rendimiento, trabajo real sobre ideal. El compresor, trabajo ideal sobre real. Lo que acá, la tobera, trabajo real sobre ideal. El difusor real sobre ideal, ¿no? Y claro que la caldera, el condensador, calentador, separador, pálvula y calentador o enfríador o mezclador, esos dispositivos no tienen rendimiento porque no producen trabajo. Solamente hay lo que es turbina, compresor, difusor, tobera y la bomba. Son los cinco dispositivos que tienen lo que es trabajo, lo que no es rendimiento. Los demás no tienen rendimiento. Con eso hagamos lo que es este pequeño ejercicio, ¿no? En el problema acá, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos siempre es tratar de leer e interpretar el problema. Así que lo que dice acá el problema, a un difusor ingresa aire. Al saber que ingresa aire, ¿qué es lo que hago? Voy a tablas, saco de aire lo que son las constantes. CP, CB, R, R y lo que es gamma. Me dice a una presión de 1,4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, 30 grados centígrados y 600 metros sobre segundo. Por lo tanto, lo que ingresa acá es esta presión, esta temperatura y esta velocidad en la entrada. Esta es la entrada y esta es la salida. Luego me dice el enunciado, considere que el proceso es reversible. Por lo tanto, me dice que el proceso acá del difusor, ¿qué va a hacer? Es reversible. Aparte, me pide, determine la presión a la salida y grafique en un diagrama temperatura versus entropía. Luego me dice que el aire sale a 60 metros sobre segundo. El enunciado me da acá la velocidad que sale el aire. Y me pide encontrarme cuál es la presión a la salida. Lo importante siempre es tratar de interpretar el problema, hacer un esquema, ver todo lo que tengo del enunciado. Y lo demás, netamente, es fórmula, fórmula, fórmula. Como sé que es aire, ¿qué es lo que hago acá? Lo que es aire, saco lo que es de tabla, el CB, el CP, la R en kilogramos fuerza, la R en kilocalorías y la constante gamma. De tabla, ¿no? Por lo tanto, aparte, como sé que es un proceso reversible, me dice que es reversible, por lo que hago que es reversible. Si el enunciado no me dice en ninguna parte que pierde o que gana calor, yo puedo asumir que es adiabático. Siempre que el enunciado no me diga, se calienta, se enfría o me dé sinónimo que hay calor. Como acá no me dice nada del calor, asumo que es adiabático. El enunciado me dice que es reversible. Al ser adiabático más reversible, va a ser un proceso lo que es isoentrópico, ¿no? Entonces, ya sé que va a ser isoentrópico en la salida. Con eso, lo que hago es comenzar a hacer los estados, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Bueno, creo que no, así que sigamos. Entonces, ¿qué hago acá? Como tengo presión, temperatura y velocidad, coloco acá presión 1, 1,4, temperatura 30 grados. Lo que hago siempre es llevar de grados centígrados a qué? A grados Kelvin. ¿Cómo hago eso? Sumándole más 273. De esa forma lo tengo acá en grados Kelvin. Después, lo que hago es ocupar la ecuación general del gas, que me dice presión por volumen específico por 10 a la cuarta, es igual al R del aire, multiplicado por la temperatura, ¿no? De esta fórmula, ¿qué es lo que tengo? De esta fórmula acá, lo que yo tengo es, tengo presión, ya tengo aparte lo que es temperatura. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar lo que es el volumen específico. Debo encontrar de cuánto es el valor de qué? De este volumen específico, ¿no? Por lo tanto, lo que hago de la fórmula es despejar el volumen específico y al despejarlo, encuentro el valor de mí. De acá, presión y día a la cuarta pasan abajo a dividir y yo reemplazo los datos. La R del aire, ¿cuánto vale? La R del aire valía un valor de 29,274, ¿no? Entonces, lo reemplazo. Después, aparte, lo que tengo es la temperatura, ¿cuánto vale? 303 grados Kelvin. La presión, ¿cuánto vale? 1,4 por 10 a la cuarta. Esto lo meto a la calculadora y de esa forma tengo lo que es el volumen específico del estado inicial, del estado número uno. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ya tengo el estado número uno. Voy a ir a lo siguiente. Voy a aplicar la primera ley del SAEF para lo que es el difusor porque necesito acá dos cosas, ¿no? Si yo veo la parte acá, solamente tengo la velocidad de salida, no tengo nada más. Siempre que ustedes no tengan ni una variable como encontrar un estado termodinámico, siempre recurran a dos cosas. La primera ley de la termodinámica y si no pueden con eso, apliquen la segunda ley. Como solamente tengo acá velocidad, lo que hago es para encontrar una variable, aplico la primera ley de la termodinámica que me dice que el calor del volumen de control menos el trabajo es igual a variación de entalpía, energía cinética más energía potencial, ¿no? Como el enunciado, lo voy a ver acá, tengo lo que es el difusor. Voy a preguntarme lo siguiente, ¿será que el difusor produce trabajo? Así que lo que yo hago es ir a mi formulario del dispositivo SAEF y acá voy a buscar lo que es el difusor, ¿no? El difusor, como pueden ver acá, el calor es cero, ¿no? Aparte, el trabajo del difusor es cero, o sea, el difusor no produce trabajo, su trabajo siempre es cero, del difusor y la tobera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hago acá? Por lo tanto, acá voy a despreciar lo que es el trabajo, ¿no? Aparte, el enunciado no me habla lo que es calor, así que asumo que es adiabático. También desprecio lo que es el calor del volumen de control, ¿no? Como el enunciado no me habla nada de lo que es, si veo acá, no me habla de altura, no me dice el enunciado lo siguiente, coloquemos acá. Si el enunciado me decía lo siguiente, la altura del piso a la entrada, son, un ejemplo, que me he dicho son cinco metros, o que me diga la altura de la salida al piso, son dos metros, ¿no? Si me daba el enunciado lo que era Z, que es una altura, cualquier altura, ya sea entrada o sea salida, yo puedo decir que existe energía potencial, ¿no? Como el enunciado no me dio lo que es altura, estoy despreciando acá lo que es energía potencial, pero el enunciado que me dio, el enunciado me da acá velocidad. Al darme velocidad, el enunciado existe lo que es, energía cinética, ¿no? Por lo tanto, ¿qué me queda acá? Me queda que cero es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética, ¿no? De esta fórmula acá, lo que hago es pasar energía cinética con signo positivo, pasa este lado con signo negativo, me queda negativo. Por lo tanto, acá continúo desglosando la fórmula. ¿A qué es igual variación de entalpía? En lo que es el aire. Es igual al CP por la variación de temperatura, ¿no? Y aquí es igual variación de energía cinética. Es igual a un medio, gravedad, G de conversión y J de conversión, ¿no? Que esto, ¿cuánto vale? 9,81. Y esto vale 427. Y acá tengo multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. De esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es ver qué tengo de datos y qué no tengo, ¿no? Si yo me fijo acá, yo tengo lo que es velocidad de entrada y velocidad de salida. Temperatura de entrada la tengo. Por lo tanto, de esa fórmula lo que hago acá es despejar. ¿Qué es lo que despejo? Despejo lo que es temperatura de salida, ¿no? Por lo tanto, acá este CP que está multiplicando pasa abajo como activir y esa temperatura 1 que está restando pasa acá a sumar. Me queda temperatura 2 es igual a temperatura 1 porque estaba con negativo, pasó con positivo y lo que estaba acá multiplicando pasó a activir. Entonces, lo que hago acá es reemplazar en la fórmula de esta forma, ¿qué tengo? De esta forma, tengo lo que es la temperatura de salida, la temperatura 2, ¿no? Temperatura 1, ¿cuánto vale? 303 grados Kelvin menos lo que es G de conversión, 9,81, J de conversión, 427, multiplicado por el CP. ¿Cuánto vale el CP? El CP, que saqué de tabla, valía lo que era 0,24, así que coloco ahí lo que es el CP y multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada. ¿Cuánto vale la velocidad de salida? Valía 60. ¿La velocidad de entrada cuánto valía? Vale 600, ¿no? 60 al cuadrado menos 600 al cuadrado. Esto lo que hago es meter a la calculadora, una vez lo meto a la calculadora, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo sería la temperatura a la salida, ¿no? Y una vez encuentro la temperatura a la salida, lo que hago es aplicar el concepto de adiabático más reversible para encontrar otra variable. Bueno, hasta acá alguna pregunta que tengan, alguna duda, ¿está claro lo que hicimos o no? Bueno, listo. Entonces, pasemos a lo siguiente. Como ya tengo acá una variable, encontré la temperatura aplicando la primera ley, voy a pasar acá a lo que es el estado 2, el estado de salida. ¿Cómo encuentro esto? Solamente tengo velocidad, lo que es velocidad de salida y temperatura de salida, nada más. ¿Cómo encuentro otra variable para que pueda sacar un estado terminámico? Lo que hago acá para encontrar otra variable es aplicar. ¿Qué aplico? El concepto que vimos al comienzo. ¿Cuál fue el concepto? El concepto de adiabático más reversible es igual a isentrópico, ¿no? Y como el enunciado me dice que es reversible y tampoco no me habla en ninguna parte que pierde calor o que gana calor, se asume que es adiabático. Por lo tanto, sería adiabático más reversible isentrópico, ¿no? Entonces, en la parte de acá lo que hago es colocar, digo, adiabático más reversible es igual a isentrópico. Si es isentrópico, ¿qué fórmula ocupo? En su formulario había dos fórmulas, que era la presión en función al volumen específico y la presión en función a la temperatura, siempre que sea politrópico o isentrópico, ¿no? Por lo tanto, ocupo la relación acá que está presión por temperatura. De la fórmula acá, ¿qué es lo que hago? De la fórmula acá, lo que hago es desglosarlo. Como dice, presión uno menos gama por temperatura sobre gama igual a una constante. Digo acá, presión dos por temperatura dos es igual a presión uno por temperatura uno. De esta fórmula, presión uno la tengo, temperatura uno también la tengo. Temperatura dos la encontré aplicando la primera ley de la terminámica. Lo que me falta ahora de acá es despejar. ¿Qué despejo la fórmula? Despejo lo que es la presión dos. Entonces, la temperatura dos acá que está multiplicando pasa abajo. ¿Cómo? A divirme. Me quedaría la siguiente forma. Presión dos elevado a uno menos gama es igual a presión uno, uno menos gama multiplicado temperatura uno sobre temperatura dos elevado a lo que es gama. De esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? Aplico lo que es ambos extremos lo elevo uno menos uno sobre gama. De esa forma lo que hago es simplificar este uno menos gama de esta presión al igual que esta otra presión. Entonces, ¿qué me queda acá al final? Me queda que la presión dos es igual a la presión uno multiplicado por temperatura uno sobre temperatura dos elevado a gama sobre uno menos gama. Al aplicar eso se elimina, ¿no? En presión y presión y me queda acá. Lo que hago a partir de ahora solamente es reemplazar los datos, ¿no? ¿Cuánto vale la presión uno? Presión uno vale lo que era uno coma cuatro. Temperatura uno, ¿cuánto valía? Trescientos tres. Temperatura dos, ¿cuánto vale? Vale cuatrocientos ochenta coma veinticinco cinco. ¿Y cuánto vale lo que es gama? ¿Cómo saqué el gama? Gama lo saqué de tabla. ¿Se acuerdan que cuando entré al aire saqué lo que era gama? ¿Cuánto valía gama? Uno coma cuatro. Por lo tanto, ya tengo lo que es ese valor de ahí y lo que hago es reemplazar eso en la fórmula y calcular de cuánto es la presión dos. Hago el cálculo y la presión dos es de siete punto cero dieciocho kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado. De esa forma, de este ejercicio acá, encontré lo que me pedía. ¿Qué me pedía encontrar? Me pedía encontrar lo que era la presión de salida. Ya la encontré que era siete coma cero. Ahora lo que hago acá es el diorama. Pasé el diorama, hago lo que es entropía. Y para hacer lo que es entropía, ¿qué es lo que hago? Siempre que sea entropía, hago lo que es un estado de referencia. Siempre que sea un estado de referencia, debo darme un valor arbitrario. Yo, por lo general, siempre recomiendo dar una presión mayor que cinco. Yo pongo siete. Una temperatura que es igual a doscientos setenta y tres grados Kelvin. y siempre la entropía de referencia que sea cero. Por lo tanto, lo que hago ahora es aplicar la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula de la entropía, que me dice la entropía uno menos la entropía de referencia es igual al CP o logaritmo natural de temperatura uno sobre temperatura de referencia. En su formulario me equivoqué y le puse acá por equivocación el más. Tienen que corregirlo. En la fórmula acá es negativo antes la R. Eso me equivoqué en el formulario y le puse más. Es menos la R por logaritmo de la presión uno sobre presión de referencia. Esta R ¿cuánto vale? Siempre que hable de entropía ¿cuál R voy a ocupar? Como tengo acá lo que es no, acá no. Como tengo la parte acá lo que era dos R una R acá ¿para qué servía? Para lo que era la ecuación general del gas siempre que sea PB la ecuación de esa R la otra R de acá abajo ¿para qué me servía? Me servía para lo que era entropía siempre que quiero encontrar entropía o variación de entropía ocupo la R de acá abajo ¿no? Por lo general lo que hago a partir de ahora es reemplazar los datos ¿no? Así que acá reemplazo los datos como entropía referencia vale cero me queda que la entropía uno es igual al CP cero coma veinticuatro por logaritmo temperatura uno trescientos tres temperatura referencia doscientos setenta y tres menos la R que valía cero coma cero sesenta y ocho cincuenta y cinco por logaritmo natural de presión uno que valía uno coma cuatro sobre presión de referencia de esa forma encuentro el valor de la entropía de entrada ¿qué es lo que hago ahora? para encontrar la entropía de salida yo puedo aplicar la misma fórmula acá y reemplazar con lo que es la temperatura dos y presión dos pero ¿se acuerdan lo que dice acá? si es adiabático y es reversible es igual a qué? isoentrópico para pintarme ese cálculo de vuelta ¿qué es lo que digo acá? como el estado dos es isoentrópico la entropía dos es igual a qué? a la entropía uno por lo tanto la entropía uno ¿cuánto vale? 0,1353 de esa forma ya tengo acá el valor de la entropía de la entropía dos que es igual a la entropía uno y ya con eso puedo hacer lo que es el diorama el diorama TS ahora el diorama TS lo vamos a hacer la ayudantía presencial ¿por qué? porque acá es un poco complicado hacer el diorama es más fregado hacerlo en computadora que hacerlo presencial así que el día viernes vamos a hacer los diaramas de esta ayudantía y bueno acá acabó el problema me pide acá lo que es la presión final encontré la presión y saqué lo que era la entropía para hacer el diorama que lo voy a hacer en la ayudantía presencial del día viernes hasta acá alguna duda sobre este problema antes que toquemos el model examen este es el problema más básico que haya en aire siempre que sea sistema abierto ya sea un dispositivo con aire es lo mismo es sencillo solamente aplicar fórmula 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 ¿hay alguna duda sobre eso? para que pasemos al model examen ya entonces pasemos a lo que es el model examen en el model examen ¿qué tengo? antes de tocar el model examen veamos lo que es los dispositivos con rindimiento y acá veamos lo que es el compresor y lo que es la turbina en el tema del compresor tengo acá la entrada tengo la salida siempre que sea un compresor o una turbina y me da el rendimiento yo siempre debo hacer lo que es un estado ideal al decir estado ideal lo que hago es aplicar que sea reversible y como es adiabático o se asume que es adiabático automáticamente al hacer el estado ideal va a ser lo que es un proceso isentrópico ¿por qué hago un estado ideal? ¿por qué hago un estado ideal antes de encontrar un real? porque siempre en cualquier modelo examen me va lo que es el rendimiento y si me da el rendimiento debo encontrar antes de encontrar el estado real hago un estado ficticio para encontrar el valor de cuánto vale la temperatura 2 real así que siempre que sea con rendimiento se hace un estado ideal para después hacer recién el estado real y cuando hago el estado ideal siempre es isentrópico porque adiabático más reversible es igual a isentrópico y con esto acá veamos el tema del rendimiento dijimos que rendimiento para un compresor ¿cómo era? si yo acá me fijo lo que es el resumen del dispositivo el compresor es igual al trabajo ideal sobre el trabajo real entonces acá coloco lo que es trabajo ideal sobre real en el tema de lo que es gas ideal ¿se acuerdan que acá siempre que era agua ¿qué hacía? yo hacía en el tema de agua lo que era entalpía de salida menos entalpía de entrada para lo que es el tema del aire ya nos podemos economizar la fórmula diciendo lo siguiente el rendimiento es igual a la temperatura 2 ideal menos la temperatura 1 real sobre temperatura 2 real menos temperatura 1 real así que puedo adecuarlo a la siguiente fórmula siempre que sea compresor temperatura 2 ideal menos temperatura 1 temperatura 2 real menos temperatura 1 siempre que sea un compresor veamos ahora para el tema de la turbina que es un poco diferente en el tema de la turbina ¿qué es lo que hago? siempre hago un estado ideal antes de encontrar el estado real el estado ideal que hace referencia hace referencia a lo que es adiabático más reversible es igual a qué? es igual a isoentrópico de esa forma encuentro acá lo que es el estado ideal con este estado ideal recién voy a encontrar lo que es el estado real y el rendimiento como actúa acá la fórmula de rendimiento para turbina así que acá me puedo fijar en el formulario siempre que sea turbina como es trabajo real sobre trabajo ideal por lo tanto acá coloco lo siguiente es trabajo real sobre ideal entonces la fórmula me dice en función al gas que lo que es el rendimiento es igual a temperatura 2 real menos temperatura 1 sobre temperatura 2 ideal menos temperatura 1 ¿por qué le puse acá a este 2 lo que es una coma arriba? porque hace referencia que este es un estado ideal un estado que no es el verdadero pero con ese estado falso yo puedo encontrar lo que es recién el estado verdadero así que siempre que sea lo que es rendimiento primero al estado ideal antes de llegar al real tenganlo en cuenta ya sea para compresor o para turbina con esto pasemos a hacer el modelo examen de lo que es el segundo parcial del semestre 2 2018 que esto fue antes de la pandemia en este examen de acá como pueden ver el INGE le da lo que es el esquema y aparte le dicta lo que es la palabra de esta forma lo que hice fue copiarlo acá lo transcribí y ahora lo que hacemos es leer y tratar de interpretarlo como primer paso ¿qué es lo que hago? lo que hago como primer paso es colocar esta es la entrada va a ser el estado número 1 acá la salida va a ser el estado 2 luego entra a un recalentador este va a ser ¿qué? el estado 3 luego entra a una turbina entonces acá sale lo que es el estado 4 primer paso coloco estado 1 estado 2 estado 3 y estado 4 sí o sí como primer paso después ¿qué es lo que hago? voy leyendo esto y voy colocando acá los datos que tengo ¿qué me dice acá? me dice a un compresor entra aire a un kilogramos fuerza y 30 grados centígrados entonces ¿qué sé? yo sé que va a ingresar acá a este compresor una presión de un kilogramos fuerza y una temperatura de 30 grados centígrados ¿qué más? me dice el enunciado se comprime hasta 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces me dice acá el enunciado se comprime entra al compresor y sale el compresor ¿con cuánto? con 5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado luego me dice el enunciado con un rendimiento del 80% entonces el rendimiento acá ¿de cuánto es? del 80% ¿de cuál rendimiento? del compresor luego el enunciado me dice luego el aire se calienta hasta 850 kilogramos perdón 850 grados centígrados acá el enunciado me da la temperatura a la cual sale de lo que es el recalentador entonces yo sé que después de lo que salió del compresor entra a un recalentador y se lo va a calentar hasta una temperatura de 850 grados centígrados coloco acá 850 luego me dice para pasar posteriormente por una turbina es decir después lo que sale acá del recalentador va a entrar a una turbina ¿qué más me dice la turbina? me dice que sale de la turbina a un kilogramo fuerza sobre cada centímetro cuadrado y un rendimiento del 86% entonces el enunciado me dice que ingresa a la turbina con 850 grados centígrados y sale de la turbina con un kilogramo de fuerza es decir entró con una temperatura elevada y sale con esta presión de acá luego aparte el enunciado me dice el rendimiento es del 86% el rendimiento de las turbinas va a ser del 86% aparte el enunciado que me da me dice la cantidad de calor suministrado es de un millón de kilocalorías sobre cada hora por lo tanto el enunciado me da acá lo que es el flujo calórico el cual es de un millón de kilocalorías sobre cada hora entonces ¿qué me pide el problema? me pide determine la potencia neta por la instalación y grafique el proceso en un diagrama temperatura versus entropía me pide calcular de cuánto va a ser acá la potencia total de cuál de toda la instalación de acá es decir la potencia del compresor más la potencia de la turbina como le anunció me dice acá que es aire ¿qué es lo que hago? al decirme aire yo saco de tabla lo que es el CP el CB la R en kilocalorías la R en kilocalorías y lo que es gamma ¿cómo saco eso? lo que hago es entrar a tabla a 1 acá voy a buscar lo que es aire de acá saco lo que es el CP el CB gamma la R en kilocalorías y la R en kilocalorías así que con eso lo que hice fue colocarlo la interpretación hasta acá alguna duda que tengan antes de pasar acá lo que es a resolver ¿está claro cómo interpretamos? ¿por qué lo más importante? si ustedes interpretan bien lo que es acá es saberse solamente es hacer cálculo cálculo fórmula 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 y nada más eso siempre es lo más complicado hay tres modelos de exámenes de lo que son parecido a eso y solamente cambia acá en lo siguiente un modelo acá me da lo que es el flujo calórico el otro modelo me pide encontrar este acá el flujo y el otro modelo me pide encontrar de cuánto es el flujo de masa que pasa por toda la instalación esos son los tres modelos que siempre el Inge pregunta en lo que es el SAEF con Aiden así que quiero que ustedes aprendan a cómo interpretarlo cómo leerlo tratar de colocar en cada parte de la instalación con qué acto entra y con qué acto sale es lo más complicado que hay porque lo demás es mecánico así que les pregunto ¿alguna duda sobre esto? para que lo explique de vuelta ¿está claro? todo claro entonces pasemos a hacer lo siguiente como ya tengo acá la interpretación lo que hago es colocar los estados termodinámicos comienzo con el estado número 1 tengo acá presión y temperatura 1 entonces en la parte acá presión 1 es un kilogramos fuerza temperatura es 30 grados lo que hago es llevarlo a grados Kelvin sumando 273 entonces tengo acá la temperatura en grados Kelvin ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora aplicar la ecuación general del gas que es presión volumen específico 10 a la cuarta es igual al R por la temperatura ¿no? de la fórmula acá lo que hago es despejar el volumen específico ¿no? entonces acá presión y 10 a la cuarta pasan abajo a dividir ya tengo acá lo que es el volumen específico con esto lo que hago solamente es reemplazar los átonos la R ¿cuánto vale? 29,264 temperatura ¿cuánto vale? 303 grados Kelvin presión vale 1 por 10 a la cuarta de esta forma acá lo que hago es reemplazarlo y tengo el valor del volumen específico 1 lo que hago a partir de ahora como tengo presión temperatura y volumen específico voy a hacer el estado 2 ¿cómo hago acá el estado 2? la gran pregunta yo tengo la presión del estado 2 pero no tengo nada más ¿cómo encuentro otra variable? así que acá lo que hago es lo siguiente ¿se acuerdan que dijimos que siempre que sea el tema lo que es adiabático irreversible es igual e isentrópico ¿no? y siempre que tenga rendimiento ¿qué es lo que hacía? hacía un estado ideal antes de encontrar el estado real por lo tanto acá coloco estado número 2 que es un estado ideal por eso le pongo acá lo que es una coma arriba que me dice que adiabático más reversible es igual a isentrópico ¿no? entonces siempre la presión real es igual a la presión ideal como tengo acá una presión de 5 en la parte de acá coloco lo que son los 5 coloco acá en la parte del estado 2 presión de 5 y ahora aplico adiabático más reversible igual a isentrópico siempre que sea isentrópico ocupo la fórmula que es presión en función a la temperatura tengo acá presión 1 menos gamma por temperatura elevado a la gamma es igual a una constante de acá lo que hago es reemplazarlo tengo presión 2 ideal por temperatura 2 ideal es igual a presión 1 real por temperatura 1 real de esta fórmula acá que es lo que debo encontrar de esta fórmula acá lo que debo encontrar es el valor de acá de cuánto vale la temperatura 2 ideal entonces lo que hago acá es despejarnos por lo tanto esta presión de acá que está multiplicando pasa abajo como pasa a dividir me queda acá temperatura 2 ideal es elevado a la gamma es igual a presión 1 sobre presión 2 elevado a 1 menos gamma por temperatura 1 elevado a la gamma ¿cómo hago desapresionar lo que es gamma? lo que hago es elevarlo todo a lo que es 1 sobre gamma de esta forma ¿qué se simplifica? se simplifica acá lo que es esta gamma de acá con lo que es gamma de acá ¿y qué me queda? me queda la fórmula temperatura 2 ideal es igual a presión 1 sobre presión 2 ideal elevado a 1 menos gamma sobre gamma multiplicado por el valor de la temperatura 1 de la fórmula acá lo que hago solamente es reemplazar tengo presión 1 ya tengo tengo temperatura 1 también tengo presión 2 también la tengo por lo tanto acá lo que hago solamente es reemplazar reemplazo los datos y tengo acá el valor de cuánto vale la temperatura 2 ideal una vez como iba diciendo siempre hago un estado ideal antes de encontrar el estado real una vez yo encontré acá lo que es la temperatura 2 ideal ¿qué es lo que hago? ¿se acuerdan que lo que decíamos acá? primero lo que hacía era un estado ideal una vez encuentro el estado ideal aplico la fórmula de rendimiento ¿para qué? para calcular el valor ¿de qué? de la temperatura real entonces acá lo que hago es aplicarlo aplico lo que es el rendimiento y hago el cálculo de la temperatura 2 real rendimiento es igual a temperatura 2 ideal menos temperatura 1 real sobre temperatura 2 real menos temperatura 1 real ¿cómo sé cuándo ocupar qué fórmula? ¿se acuerdan que el primer dispositivo que pasa ¿cuál sería? pasa por ¿dónde? pasa por un compresor si pasa por el compresor ¿cuál es la fórmula? si pasa por el compresor la fórmula es el rendimiento es igual a temperatura ideal menos 1 sobre temperatura real sobre menos 1 siempre que sea el compresor si fuera de la turbina es a lo contrario arriba real abajo ideal eso tenlo en cuenta depende de qué dispositivo pasa como pasa por el compresor arriba ideal abajo real entonces lo que yo hice fue solamente reemplazarlo reemplazé la fórmula y esta fórmula acá qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo veamos rendimiento ya lo tengo temperatura 1 ya tengo temperatura 2 ideal ya tengo ¿qué falta encontrar? me falta encontrar el valor de la temperatura 2 real eso debo despejarlo ¿no? ¿y cómo despejo eso? lo despejo de la siguiente forma primero esta temperatura acá esta variación pasa acá a multiplicar y este rendimiento pasa abajo al dividir después después la temperatura 1 que estaba acá en la parte sumando pasa a otro lado a restar pero lo que estaba restando pasa acá a sumar entonces lo que hice acá de la fórmula acá despejé lo que era temperatura 2 real por lo tanto acá lo que hago solamente es reemplazarlo reemplazo los datos temperatura 2 ideal ¿cuánto valía? 479 89 que lo calculé en la parte acá de cuánto es la temperatura 1 303 grados kelvin sobre el rendimiento por si acaso de cuánto era el rendimiento acá el rendimiento era del 80% lo que hago siempre yo es no ocupar el porcentaje debo llevarlo este porcentaje a un número entero y lo que hago es colocar 80 sobre 100 es igual a ¿cuánto? es igual a 0 80 este es el número del rendimiento el número y este es el porcentaje así que lo que hago es reemplazar la fórmula el 0 como 80 entonces en la parte acá reemplazo eso ahí y de esa forma encuentro ¿qué? de esa forma encuentro acá el valor de la temperatura 2 real con esa temperatura 2 real calculo el estado real es lo que le estaba explicando acá siempre lo que hago antes de encontrar el estado real hago sí o sí un estado ideal una vez hago un estado ideal aplico rendimiento y calculo el estado real siempre eso es mecánico el estado 1 lo tengo aplico un estado ideal encuentro después rendimiento y con eso aplico el estado real así que como un paso como una receta primero el estado ideal después el rendimiento y después paso al real así que en esta forma calculé lo que era la temperatura 2 real hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda quedó clara esa parte o qué parte no la entendieron tienen algunas dudas sobre eso para pasar a lo siguiente bueno pasemos a lo siguiente lo que hago a partir de ahora es el estado real que hago el estado real el estado real acá lo que tengo es la presión que es igual a 5 la temperatura 2 real que ya la encontré en la parte de acá con esto calculo lo que es el volumen específico como calculo eso aplicando la ecuación general del gas que me decía presión por volumen específico por 10 a la cuarta es igual a la r por la temperatura de la fórmula acá lo que hago es siempre despejar lo que es el valor de qué del volumen específico despejo lo que es esta fórmula esta presión 10 a la cuarta pasa abajo a divierno me queda acá volumen específico es igual a la r del aire por la temperatura sobre presión por 10 a la cuarta reemplazo reemplazo atón tengo temperatura que es 524 11 lo reemplacé presión que vale igual a 5 lo reemplazo y tengo así lo que es el volumen específico que es igual a 0 30 67 entonces qué hago ahora lo que hago ahora es ir al estado 3 así que acá lo que hago es voy a fijarme el estado 3 y qué tengo acá el estado 3 del estado 3 tengo acá lo que es la presión 2 y temperatura 3 que es 850 grados centígrados pero cómo tengo otro valor debo hacer acá verificar qué voy a verificar acá verifico cuál es el funcionamiento del recalentador cómo trabaja el recalentador y cómo hago eso lo que hago es rápidamente ver de cuál es acá el resumen de cada dispositivo entonces la parte de acá lo que hago es y bueno como le iba diciendo acá lo que hacíamos lo siguiente de la parte de acá lo que hago es verde tengo solamente temperatura 3 debo ver cómo trabaja lo que es el recalentador cómo hago eso cómo trabaja cada dispositivo voy a fijarme acá de cuál es la función del recalentador veo acá el recalentador siempre trabaja a presión constante la presión de entrada es igual a la presión de salida siempre que sea un recalentador un separador un enfriador o un mezclador eso cómo trabaja trabaja lo que es presión constante entonces lo que hago acá es decir lo siguiente como el recalentador trabaja presión constante la presión 2 es igual a la presión 3 entonces acá lo que hago es aplicar esa lógica en la parte de acá digo la presión no acá ya estado 2 lo que hice acá fue calcular lo que era el estado 2 y digo estado 3 donde el estado 3 la presión 3 era igual era igual a la presión 2 la presión 2 cuánto valía 5 kilogramos fuerza por lo tanto la temperatura 3 valía 850 lo que hago para llevarlo a grados kelvin voy a sumarle más 273 de esa forma lo tengo acá en grados kelvin al tenerlo acá lo que es en grados kelvin aplico la ecuación del gas cuál ecuación la presión por el volumen específico por 10 a la cuarta es igual a la r por la temperatura de esta fórmula acá despejo lo que es el valor del volumen específico me queda lo siguiente presión y día la cuarta pasan abajo a divir reemplazo el dato la r 29 264 la temperatura 1123 la presión que vale 5 multiplicado por 10 a la cuarta de acá lo que hago es reemplazar y calculo acá lo que es el volumen específico 3 que es 0,6573 metros cúdicos de cada kilogramos como ya tengo acá el estado 3 que es lo que hago lo que yo hago acá es aplicar el estado 4 ya tengo acá la presión y la temperatura del estado 3 aplico acá en el punto 4 lo siguiente como solo tengo acá la presión se acuerdan que hacíamos lo siguiente aplicaba antes de un estado real un estado ideal porque acá tengo lo que es el rendimiento entonces que hago acá lo que yo hago acá en esta parte es aplicar el estado 4 ideal es igual a diabático más reversible igual a isentrópico la presión 4 vale igual a 1 entonces aplico de vuelta la fórmula presión 1 menos gama por temperatura elevada a la gama es igual a una constante porque es un proceso isotrópico de acá reemplazo lo dato tengo presión 4 temperatura 4 igual a presión 3 por temperatura 3 de esta fórmula acá lo que hago es despejar el valor de la temperatura 4 presión 4 pasa abajo activir tengo presión 3 presión 4 por temperatura 3 lo que hago para eliminar lo que es esta gama elevo a lo que es 1 sobre gama a todos los miembros entonces de acá se elimina lo que es gama de acá se elimina lo que es la gama de acá y me queda esto lo siguiente temperatura 4 ideal es igual a presión 3 sobre presión 4 elevado a 1 menos gama sobre gama multiplicado por la temperatura 3 entonces lo que hago acá de esta fórmula es solamente reemplazar reemplazo los datos tengo acá la presión 3 cuánto vale vale 5 la presión 4 cuánto vale vale 1 1 menos gama cuánto vale gama gama vale lo que es 1.4 cómo es eso porque saqué en tabla que gama vale 1.4 entonces acá lo que hago es ahora reemplazar calculo eso en la calculadora y tengo el valor de la temperatura 4 ideal de este estado ideal que estoy creando entonces qué hago a partir de ahora como tengo el estado ideal aplico lo que es la fórmula de rendimiento para qué aplico lo que es rendimiento para encontrar la temperatura 4 real entonces la parte de acá qué fórmula ocupo si veo bien acá siempre que sea turbina cómo es la fórmula la fórmula es rendimiento igual a real sobre ideal entonces acá me queda temperatura 2 real arriba y abajo temperatura 2 ideal ocupo esta fórmula acá entonces esa fórmula la voy a reemplazar en dónde en la parte de acá que tengo de acá que debo despejar ya tengo acá lo que es rendimiento ya tengo lo que es temperatura 4 ideal ya tengo lo que es temperatura 3 de acá ya tengo esto tengo eso me falta despejar de acá lo que es el valor de la temperatura 4 me falta despejar este valor de acá cómo encuentro este valor simplemente debo despejar esto que está acá dividiendo pasa acá a multiplicar lo que está restando pasa acá a sumar me queda que la temperatura 4 real es igual al rendimiento por temperatura 4 ideal menos temperatura 3 cierro paréntesis más la temperatura 3 así que lo que hago a partir de ahora es reemplazar los datos y de cuánto al acá este rendimiento si yo me fijo bien en el problema recuerdo acá lo siguiente de cuánto era el rendimiento de la turbina era del 86% entonces lo que hago ahí solamente era reemplazo lo que es 0.86 temperatura 4 ideal 709 05 temperatura 3 1123 más temperatura 3 1123 meto eso a mi calculadora de esa forma tengo acá lo que es la temperatura 4 real con esta temperatura 4 real que es lo que hago lo que hago es aplicar aplico el estado 4 real ya tengo acá la temperatura 4 real y lo que hago es aplicar digo el estado 4 la presión 4 cuánto valía vale 1 la temperatura 4 cuánto valía lo que calcula acá 767 033 entonces de acá lo que hago es aplicar que aplico ahora aplico la ecuación del gas y encuentro acá el valor del volumen específico por lo tanto acá lo que hago es despejar esta presión 10 a la cuarta pasa abajo a divierno entonces entonces acá r cuánto vale 29 264 temperatura cuánto vale 767 033 presión cuánto vale vale 1 de esa forma tengo acá lo que es el volumen específico 4 lo que hago acá calcule eso entonces acá debo hacer lo siguiente una vez calcule esto debo calcular de cuánto es el valor del flujo másico porque me pide acá la potencia producida por toda la instalación cómo encuentro un flujo másico aplicando la primera ley de la termodinámica en dónde aplicando acá en lo que es el recalentador entonces en la parte de acá yo puedo hacer lo siguiente si me fijo acá el resumen de los positivos siempre que sea un recalentador cuál es la fórmula que es acá el flujo calórico igual al flujo másico por la entalpía de salida lo que sale menos la entalpía de entrada puedo ocupar de golpe lo que es esta fórmula acá la puedo ocupar o también la puedo deducir que ambos son válidos entonces la parte acá para hacerlo más interesante vamos a reducirlo digo acá primera ley para un SAEF que es un recalentador aplico la primera ley de acá voy simplificando como yo sé que el recalentador me fijo acá el recalentador lo que es el trabajo es igual a cero lo que es el calor es un calor positivo porque estoy comenzando a calentarlo y la presión son iguales entonces acá lo que hago es ir simplificando en la parte de acá simplifico no hay lo que es trabajo tampoco no hay energía cinétrica tampoco energía potencial porque no me da velocidad por lo tanto no hay energía cinética no me da altura tampoco hay energía potencial me queda la siguiente fórmula el flujo el flujo calórico es igual al flujo másico y como tengo acá variación de entalpía que es igual la variación de entalpía es igual al cp por la variación de temperatura y como se se ocupa acá t3 o t2 voy a fijarme si me fijo acá el esquema que tengo acá yo tengo acá si tomando el volumen de control lo que es todo lo que es acá el recalentador yo tengo que entra lo que es temperatura 2 y sale lo que es 3 entra 2 y sale 3 por lo tanto acá lo que hago es colocar en la primera ley salida 3 entrada 2 entonces acá lo que hago es despejar ya tengo lo que es el flujo calórico que era un millón de kilocalorías sobre cada hora ya tengo el cp tengo temperatura 3 y tengo lo que es temperatura 2 y acá despejo lo que es el valor de este flujo másico entonces acá el cp por la variación de temperatura pasa abajo a dividir me queda la siguiente fórmula de esta fórmula acá solamente reemplazo los datos y tengo acá lo que es el valor el flujo másico es igual al flujo calórico que vale un millón de kilocalorías sobre cada hora el cp 0,24 temperatura 3 que valía el valor de mil temperatura 3 valía un valor de acá está mil 123 y temperatura lo que era temperatura 2 valía un valor de 524 coma 11 reemplazo eso en mi calculadora y tengo acá el valor de cuánto vale el flujo másico con este valor del flujo másico que es lo que hago lo que hago con este valor es aplicar que aplico aplico recién acá la primera ley para que la primera ley de un cipher para lo que es el compresor entonces acá como tengo un compresor aplico primera ley para un compresor después aplico primera ley para una turbina primero para el compresor después para la turbina entonces acá al tomar lo que es el volumen de control que tengo de volumen de control si tomo lo que es el compresor yo tengo acá que ingresa uno y sale dos al tomar acá el volumen de control para lo que es la turbina que pasa acá ingresa acá lo que es tres y sale lo que es cuatro nada más entonces acá apliquemos la primera ley aplico para el compresor como el enunciado no me dice nada de calor se asume que es adiabático tampoco me habla de velocidad energía cinética cero no me habla de altura energía potencial cero entonces acá lo que me queda es lo siguiente el trabajo el volumen de control por la variación de entalpía entalpía vale cp por variación de temperatura temperatura 2 menos temperatura 1 y acá multiplico por menos 1 y reemplazo cp cuánto vale 0,24 temperatura 2 cuánto vale 524,11 temperatura 1 cuánto vale 303 esto lo meto a la calculadora y me sale acá lo que es el trabajo en unidad negativa ¿por qué negativo? porque si yo me fijo lo que es acá el resumen el compresor cómo trabaja el compresor siempre el trabajo es negativo nunca puede ser un positivo siempre que hablemos de un compresor solamente en la turbina es un trabajo positivo entonces la parte acá ¿qué es lo que digo? acá digo que el trabajo específico es igual a menos 53,066 kilocalorías sobre cada kilogramos esto es en propiedades intensivas aplico de vuelta lo que es la primera ley para un SAEF pero ¿para qué? para lo que es una turbina la misma fórmula como el enunciado acá no me habla nada de lo que es el calor de la turbina se asume que es adiabático por lo tanto en la parte acá no hay lo que es calor no hay energía cinética tampoco energía potencial porque no me habla de velocidad tampoco me habla de altura se puede despreciar lo que es energía cinética energía potencial por lo tanto ¿qué me queda acá? me queda que el trabajo específico es igual al CP por la variación de temperatura ¿qué temperatura? temperatura 4 menos temperatura 3 por lo tanto acá multiplico por menos 1 y tengo acá el siguiente el negativo acá desaparece y acá me olvidé colocarlo acá o bien acá le falta lo que es el signo negativo al multiplicar por menos 1 acá acá me queda lo que es menos 0,24 entonces acá es el signo negativo y multiplicamos el CP vale 0,24 por temperatura 4 que valía 763 767,033 que lo calculé en la parte de acá menos temperatura 3 que valía 1123 entonces lo que hago es meter a la calculadora acá con el símbolo negativo no positivo negativo y como acá es negativo y acá la variación de esto es negativo negativo por negativo sale acá lo que es positivo ¿no? está bien entonces de esa forma acá ¿qué tengo? acá tengo lo que es el trabajo pero ¿de qué? el trabajo de la turbina entonces acá lo que hago es verificar verifico acá en el resumen cómo es el trabajo de una turbina es un trabajo positivo del compresor un trabajo negativo entonces acá estoy viendo calcular acá lo que era lo que es el trabajo en la turbina y el trabajo en la turbina ¿cómo me salió? me salió que es acá un trabajo positivo por lo tanto acá una vez hice eso aplico ¿por qué? aplico lo que es el cálculo de la potencia total el enunciado que me pide encontrar el enunciado me pide encontrar acá lo que es la potencia neta me pide la potencia de todo este esquema la potencia del compresor más la potencia de la turbina entonces acá al aplicar donde sal aplicar lo que es el cálculo de la potencia total ¿qué es lo que digo? digo que el trabajo total es igual al trabajo del compresor más el trabajo de la turbina entonces acá lo que hago es sumar como tengo acá el símbolo negativo reemplazo paréntesis menos el símbolo negativo más la turbina que es positivo entonces acá más la turbina calculo eso y que tengo acá acá calculo lo que es el trabajo lo que es el trabajo total pero en propiedades intensivas que son kilocalorías cada kilogramos entonces ¿qué hago acá? lo que hago acá como tengo el trabajo total pero en propiedades intensivas lo llevo a potencia lo que hago acá es la potencia total es igual al flujo másico por el trabajo específico y este flujo másico ¿a qué es igual? este flujo másico es igual a lo que calculé acá ¿no? porque como es un SAEF todo lo que ingresa a la parte de acá ingresa por acá sale por acá lo que sale acá sale por acá así que el flujo másico que calculé acá es el mismo que pasó ¿por dónde? que pasó por todo el proceso que pasó por el compresor pasa por acá y pasa igual por la turbina porque en un SAEF la masa del volumen de control siempre es constante ¿no? por lo tanto acá lo que hago es reemplazar ese flujo másico acá es este flujo másico ¿no? entonces acá reemplazo flujo másico 66957,31 multiplicado por el trabajo total que valía 32,365 ¿no? multiplico eso de esta forma encuentro acá lo que es la potencia total de todo el sistema ¿no? al decir acá la potencia total o la potencia neta hago la referencia que estoy tomando acá lo que es el compresor más la turbina ¿no? y de esa forma esta es la respuesta final con esto acá hemos culminado lo que era este modelo de examen acá y acá está lo que es otro modelo me lo iba diciendo este fue el modelo de industrial del semestre 2018 y este fue el modelo de química del semestre 1 2019 como pueden ver es lo mismo ¿no? tengo acá lo que es un compresor un recalentador una turbina lo mismo ¿no? ¿qué es lo que varía acá? lo que varía acá de este modelo de examen es lo siguiente ¿no? acá el enunciado ¿qué me da? acá el enunciado me pide encontrar la cantidad total suministrada del recalentador me pide encontrar cuál va a ser el calor que se extrae en el recalentador ¿no? y qué más me da acá la diferencia acá es que me da de datos lo que es acá la potencia ¿no? me dice que la potencia neta es igual a cuánto la potencia neta de toda la instalación es de 1000 kilowatts como pueden ver acá es como hacerlo invertido ya me da lo que es acá el valor de la potencia y me pide encontrar ¿qué? me pide encontrar lo que es el valor de cuál el valor de lo que es acá este flujo calórico de cuánto de cuánto se calienta así que acá este modelo acá es parecido solamente es encontrar tengo acá rendimiento 82% rendimiento 85% así que ustedes pueden practicar este modelo acá guiándose con el modelo que hicimos que es lo mismo y bueno con esto vamos a culminar la juventud si tienen alguna pregunta la pueden hacer y si no nos vemos conmigo el próximo viernes